¿En qué crees? En la revolución. De los pecados capitales, ¿cuál crees que cometes más? La ira. ¿Cómo definirías este momento de tu vida con una canción? Resistiré. ¿Su película favorita? Blade Runner, de Ridley Scott. Un libro, el libro de la soledad de la poeta cordobesa Glaucio Valdóvil. ¿Qué querías ser cuando eras chica? Quería ser profe de gimnasia y bióloga marina. ¿Un referente en la política? León Trotsky. ¿Y cómo ves a la ciudad de Córdoba del 1 al 10? 3. ¿Cuál es el gran problema de la ciudad? El gran problema de la ciudad es el trabajo y la precarización del trabajo y los centros de la vivienda. ¿Y cómo lo solucionas? Creo que hay que plantear un gran plan de obra pública con viviendas de acceso para toda la población y los recursos tienen que salir de acabar con la especulación de los sectores inmobiliarios. Viene un turista a Córdoba, a Córdoba capital, y tenés que hacer de guía turística. Decime tres lugares de la ciudad donde lo llevas. Lo llevo al barrio Clínicas y al barrio Ferreira. Son cruciales en el cordobazo. Y lo llevaría a la Reserva San Martín. Bueno, acá estamos en uno de esos fragmentos. Entre el tiempo del ping-pong, Laura, contame cuál es tu hobby. Mi hobby es cuando puedo jugar al básquet o andar en patines. ¿Para qué te sirve esto en la política? Para nada, no todo tiene que tener un sentido. Ah, ok. Es un placer disfrutar y sentir el cuerpo activo. O sea, combinado con tu vida política, tu hobby, ¿a qué lugar te lleva? A la adolescencia y a la infancia. Bueno, te podemos ver tirar un... Sí, bueno, tenemos que entrar. Obvio que no iba a entrar. Muy bien. ¡Vamos! Necesito que saques tu celu, porque queremos ver tu foto de perfil de WhatsApp. Bueno, es la de la campaña. A ver, a ver, ahí está. ¿Te gusta la foto de perfil? Sí, está bien. O sea, la foto de la campaña. La foto de la campaña, sí, sí, sí. ¿Me puedes mandar un sticker de WhatsApp? Un sticker que uses mucho. Este me gusta. Ah, mira. Una mujer. Una mujer, sí. Power. Girl Power. ¿Y cuál es la aplicación que más usas? Instagram. ¿Y qué haces en Instagram? Y chusmeo, digamos, de qué habla la gente. Es la conversación. La conversación social. Y veo memes y esas cosas. Ah, me gusta. ¿Te buscas en Google alguna vez? Sí. Sí, porque uno se olvida las cosas que dice o a veces crees que interveniste en determinado debate diciendo tal cosa y no, y no. Y no. ¿O qué? Como un archivo personal. Como una especie de archivo, sí. Bueno, ganas las elecciones, soy intendente de la ciudad y tenés que inaugurar una plaza en tu gestión y le tenés que poner el nombre de un cordobés o una cordobesa destacada. ¿Cuál le pones? Creo que le pondría el de Viviana Alegre, que es la mamá de Facundo Rivera Alegre. La considero una luchadora enorme. Bueno, si pudieras tomar unos mates y comer unos alfajores, cordobeses por supuesto, con tres personajes famosos o históricos. ¿Qué tú elegís? Y me encantaría sentarme con Rosa Luxemburgo y Clara Zetkin. Lo invitaría a León Trotsky. Unos mates fuertes. Unos mates intensos. ¿Messi o Maradona? Maradona. ¿Tu palabra cordobesa favorita? Ocote. Ocote. Si fueras un animal, ¿qué te gustaría ser? Un cóndor. ¿Te gustaría que te recuerden como una buena gestora o como alguien muy honesta? Muy honesta. ¿Y qué superpoder te gustaría tener? La memoria. ¿Qué cantidad de barrios hay en la ciudad de Córdoba? No sé, 70. ¿Una virtud? Creo que soy bastante sensible. ¿Y un defecto? Terca, muy terca. Bueno, una frase para futuras generaciones. Es fundamental conocer la propia historia. Y ahí podría sumarse otra frase de Walter Benjamin que dice que hay que aprender a peinar la historia contra pelo. Pasarle el cepillo contra pelo a esa historia. ¿Cómo estás para el piedra, papel o tijera? Malísima. A ver, Juana. Jugamos una. Si yo te gano, te puedo hacer una pregunta más picante. Y si vos me ganas, tenés 15 segundos libres. Tijera, papel o tijera. Y te ganes. ¿Con qué otros candidatos de esta elección podrías llegar a hacer una coalición? Y acepto un café. Está difícil, está difícil. Me sentaría con De Loredo para señalarle que su partido es el que reprimió en Jujuy y es el que está impulsando una reforma totalmente antidemocrática. ¡Gracias!